Carlos, baila, Carlos, tú bailas. ¿Y para? Yo acá te saludo, te quiero, un abrazo. ¿Cómo estás, Tati? ¡Ese Tati! ¿Dónde estás, Tati? ¡Mira! Estoy contento. ¿Estás contento? Te voy a hacer un chiste. Un chiste. Un chiste, un chiste. Mira. Aquí, al lado de la estrella. Aquí, al lado de la estrella. ¿Aquí? No, la estrella soy yo. Mira. Es un señor que está guiando. Está guiando en la calle de Miami. Lo detiene un guardia. Párese ahí. Y él se para asustado. ¿Qué fue? ¿Qué hice? Usted se acaba de ganar 500 dólares. Él lo mide. Dice, ¿usted es Alex DJ? Entonces, le dice, pero me gané 500. ¿Por qué? Porque usted ha hecho las luces, los stoplos, se da el paso. Todo lo ha hecho bien. Cuénteme, ¿qué va a hacer con los 500 pesos? Él dice, bueno, lo primero que voy a hacer es sacar la licencia porque no tengo. No, no. La esposa que está al lado le dice, guardia, no le haga caso a este que cuando guía borracho se pone imprudente. Y la suegra que está atrás dice, ah, yo sabía que este carro robado nos iba a traer problemas. Mira, saludo al doctor Noel Arrufá que nos atendió muy bien en el día de hoy. Y entonces, ah, muy importante, mi hijo Miguel Resto Jr., payaso Pimpolín que está en la Florida, cumplió año. Felicidades, mira. Cumplió año. Felicidades. Tatín y para su actividad. 787-313-1714. 787-313-1714. Y yo espero que Cali haya grabado esto. Nosotros vamos a una pausa, venimos ya. Este Puerto Rico gana, venimos rápido, venimos rápido. ¡Gracias! ¡Gracias!